Adiós, felicidad, más si no te conocí, pasaste diferente, sin pesar de mi sufrir. Adiós, felicidad, más si no te conocí, pasaste diferente, sin pesar de mi sufrir. Adiós, felicidad, más si no te conocí, pasaste diferente, sin pesar de mi sufrir. Adiós, felicidad, más si no te conocí, pasaste diferente, sin pesar de mi sufrir. Adiós, felicidad. Adiós, felicidad, más si no te conocí, pasaste diferente, sin pesar de mi sufrir. Adiós, felicidad. Adiós, felicidad. Casi no te conocí, pasaste diferente, sin querer nada de mí. Adiós, felicidad, más si no te conocí, pasaste diferente, sin querer nada de mí. Adiós, felicidad. Adiós, felicidad. Adiós, felicidad. Adiós, felicidad. Gracias.